Laura Gali, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Julito? ¿Todo bien? Todo bien, Laura. Bueno, con Sofocasar estarán organizando este próximo día sábado un torneo de fútbol a beneficio del hogar Nuestra Señora del Pilar. Bueno, contanos un poquitito los horarios, dónde se va a estar llevando a cabo, en Crisío. Sí, te cuento. Esto surgió para el Hogar de Niños, con la gente del Sofo y la gente del hogar. Mañana ya terminamos de cerrar algunos detalles en una reunión en la casa de Salvi, que es el organizador de todo esto. Nosotros todos somos colaboradores. Va a haber el sábado a partir de las 12 del mediodía, gran servicio de cantina, y va a haber una apoyada a beneficio. Y a su vez se va a estar jugando un torneo relámpago, femenino y masculino. La inscripción del masculino son 1.500 pesos por equipo, y la del femenino son 1.000 pesos por equipo. La cantidad de jugadores son 12. Pueden inscribir 12 jugadores, tanto mujeres como varones. ¿La idea es terminarlo todo el mismo sábado, de acuerdo a la cantidad de equipo? La idea es terminarlo todo el mismo sábado. Estamos un poco atorados de planillas. Nos han pedido bastantes planillas, pero bueno, sí. Va a ser el predio de Clulos 14. Nos prestaron el predio. Hay iluminación. Sí, hay iluminación. Así que no vamos a tener lo único que, bueno, que llévense en abrigo, porque si está frío como hoy, está complicado el fresco. Laura, bueno, los pollos ya te pueden ir encargando desde hoy. Sí, van a tener un valor de 500 pesos el pollo, y son todos donados. Son todas donaciones que fuimos recibiendo de gente, de los jugadores de Sofocasar, de los conocidos que fueron donados. Así que, bueno, y ahí va a estar toda la gente del Sofo, con Matías y Salvi y todos, haciendo los pollitos asados. ¿Hay algún número donde puede llamar la gente para encargarlos? Mira, pueden usar mi teléfono, pero en realidad también pueden acercarse directamente el sábado al predio. Igualmente, eso lo vamos a comunicar ahora. Después vamos a hacer directamente unos cartelitos sobre la apoyada. Pero en realidad también lo importante es el torneo, porque un montón de gente se anotó. Y también tenemos premios para el torneo, unos premios importantes. Así que esperemos que la gente pueda ayudar a los niños que lo necesitan. Y bueno, seguramente que va a haber muchos inscritos, porque las ganas de jugar son muchas. Hace mucho tiempo que no se compite por nada. Y bueno, acá van a tener la posibilidad de tener una competencia. Sí, aparte, bueno, los chicos, nada, los chicos y las chicas tienen muchas ganas de jugar al fútbol. Y es el primer torneito que se hace después de este parate. Ya después del que viene, bueno, ya vamos a estar con el torneo de regreso. Pero bueno, este va a servir y también va a haber cantina. La cantina va a estar a cargo de la gente del hogar. Así que también si quieren ir a tomar mate, porque el predio es grande, y colaborar con las medidas y los protocolos de seguridad, se puede ir. Laura, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.